El primer encuentro de intelectuales de la Nación Aymar El primer encuentro de intelectuales de la Nación Aymar El primer encuentro 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 de la Nación Aymar Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hualiki Gilata. Bueno, estimado hermano, un saludo a todos los hermanos, a todas las hermanas que nos escuchan por este medio, por la Avia Yala. Para el 15, 16 y 17 de julio, en coordinación, la vicepresidencia, la Universidad Pública del Alto y la Universidad Indígena Boliviana de Mara Tupacatari, estamos invitando al primer encuentro. Encuentro de intelectuales de intelectuales de intelectuales de intelectuales de intelectuales de intelectuales indígenas, esto en correspondencia en el marco de lo que el año pasado se realizó el primer encuentro plurinacional de intelectuales indígenas. En ese contexto se había decidido de que debe hacerse también preencuentros donde intelectuales de la nación aymara, queyo, guaraní y de pueblos de piezas bajas podamos debatir, reflexionar sobre distintos temas que hacen a la construcción de nuestro estado plurinacional. La constitución política del estado define que Bolivia entra en un proceso de descolonización. Eso quiere decir fundamentalmente de que debemos creer en nosotros. ¿Y quiénes somos esos nosotros? Somos los y las bolivianas. Y los y las bolivianas pues somos mayoritariamente aymaras, quechos, guaraníes y pueblos de piezas bajas quienes estamos convocados a reflexionar, a debatir, a investigar sobre temas que hacen a la estructura de nuestro país. ¿Cómo podemos ir dándole contenido a nuestro estado plurinacional? ¿Cuál es la política del estado plurinacional? Con seguridad no es la política moderna, esa política criolla que hemos ido conociendo. ¿Verdad? No es el liberalismo. No puede continuar la democracia liberal. ¿Cuál es la economía del estado plurinacional y, por tanto, del vivir bien? ¿Cómo se va a ir construyendo la cultura, la nueva cultura del estado plurinacional? ¿Quién es el sujeto plurinacional? Estos temas, ¿quiénes lo van a discutir? ¿Quiénes lo van a reflexionar? Somos nosotros los convocados en ese contexto, reitero, para el 15, 16 y 17 de julio están, estimados hermanos, estimadas hermanas intelectuales de la nación aymara, convocados a este primer encuentro de intelectuales de la nación aymara que se realizará en los predios de la Universidad Pública del Alto. El viernes 15 será la inauguración, ahora 5 de la tarde, el sábado 16 y domingo hasta mediodía 17 de julio se realizarán los trabajos en mesa, se realizarán la plenaria y las conclusiones de las cuales saldrán algunas sugerencias, recomendaciones, propuestas a nuestro estado plurinacional y a nuestros hermanos, a nuestro hermano presidente Luis Arce y a nuestro hermano vicepresidente David Choquebanca. En ese contexto, quienes quieran participar pueden hacerlo de dos modos, uno a través de ponencias, ya pueden enviar sus ponencias al consejo que está en la pantalla y en segundo lugar pueden también participar solamente con voz y voto en las diferentes mesas reflexionando, dialogando, debatiendo. Así que, estimados hermanos, también las ponencias se van a hacer la publicación, se reitero, están invitados a este primer encuentro. Solo si nosotros empezamos a pensar nuestros problemas, empezamos a pensar las soluciones a nuestros problemas, pero sobre todo empezamos a pensar los sueños de nuestro pueblo, vamos a ir dándole contenido a la construcción del estado plurinacional y al vivir bien. Quieran invitados, estimados hermanos y hermanas intelectuales de la nación aymara a este primer encuentro. También decirte, estimado hermano, se van a realizar los encuentros de intelectuales quechuas ya en el mes de agosto y en el mes de septiembre de intelectuales de la nación de las tiesas pajas. Estamos empezando con la nación aymara. Bueno, realmente muy importante. Los pueblos indígenas de a poco están marchando con estos grandes desafíos. Gilata Venecio Quispe, director de Relacionamiento y Fortalecimiento Ciudadano. Gilata Venecio Quispe, director de Relacionamiento y Fortalecimiento Ciudadano. Gracias por ver el video.